Abre la senadora Ana Gabriela Guevara Espinosa para presentar a nombre propio de los senadores Marcela Guerra Castillo y Juan Carlos Romero Kitz, un proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 61 de la Ley General de Educación y 17 de la Ley Reglamentaria del artículo 5º constitucional relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal. En el uso de la palabra. Esa presidencia saluda la presencia de un grupo de estudiantes de la Licenciatura en Derecho de la Universidad del Valle de México, Campos San Rafael, invitados por el senador David Monreal Ávila. Sean ustedes bienvenidos al Senado de la República. En el uso de la palabra, senadora. Gracias, senador presidente. Honorable asamblea, muy buen día tengan todas y todos los presentes y los que están ausentes, que son más. Quiero primeramente hacer una mención especial a la senadora Marcela Guerra y al senador Juan Carlos Romero Hicks por esta iniciativa que ha sido una iniciativa de construcción conjunta de mucho tiempo que hemos venido tocando el tema de esos estudiantes que viven en Estados Unidos, que tienen la posibilidad de ser repatriados, de los cuales se les han sido llamados los Dreamers. Así mismo como a todos aquellos senadores que se sensibilizaron al escuchar el contenido de esta iniciativa, que se sumaron y que se han suscrito a la misma, lo cual demuestra lo que siempre he creído en ese Senado, que es un recinto parlamentario en el que pueden encontrarse coyunturas que permitan el tránsito a mejoras legislativas que el país ocupa. Como he sabido, estudiantes transnacionales con sus hijos, los mexicanos que radican por años en el extranjero y aquellos que también han estudiado en el extranjero, principalmente en los Estados Unidos de América, de forma indocumentada, y que desde algunos años atrás, por diversas causas, están regresando a nuestro país. Son individuos que emigraron durante sus primeros años de vida a Estados Unidos. Y en ese país donde han obtenido la mayor parte de su educación, así es cuando regresan a México y se enfrentan a un sistema educativo distinto, ajeno a las posibilidades y totalmente desconocido para ellos. Si bien recibir educación es un derecho humano y una obligación que el Estado tiene, es imprescindible tomar en cuenta otros factores implicados en la integración de los estudiantes transnacionales a nuestra educación mexicana. El censo estadounidense en el año 2000 contabilizó 9.3 millones de mexicanos en este país. Entre el 2001 y el 2007, esta cifra pasó a 11.9 millones de estudiantes. Si se considera la década que va del año 2000 al año 2010, al año tuvieron que ingresar 400 mil migrantes mexicanos para alcanzar el monto estimado hacia el 2010. Los mexicanos que retornan requieren diversos servicios por parte del Estado mexicano, obligando al país a redefinir los parámetros y políticas públicas, incluso tomando en cuenta a los hijos de mexicanos nacidos en los Estados Unidos, que probablemente ingresarán a México siguiendo a sus padres. Eso es en el mejor de los casos. Se considera que existen 29 millones de niños con la nacionalidad mexicana y estadounidense que en los próximos 10 años demandarán servicios educativos de los dos países y los esquemas de revalidación y transferencia escolar y tienen que adaptarse a la realidad social. De hecho, según la encuesta sobre migración en la frontera, tan solo en el 2009, 312 mil 615 mexicanos entre 15 y 29 años fueron los que se descensaron. Muchos de los jóvenes que regresaron a México, al verse imposibilitados para continuar con sus estudios, se suman a la estadística de los jóvenes que no estudian ni trabajan. En el peor de los casos, se vinculan a las bandas delictivas y en el mejor de los casos se encuentran subempleos donde generalmente usan una herramienta con la cual ya provienen, que es el idioma como principal cualidad, al contar con un inglés sin acento. Una vez que se encuentran en México, estos niños y estos jóvenes tienen por delante múltiples obstáculos para incorporarse al sistema educativo mexicano. Resulta indispensable actualizar la legislación nacional para facilitar que los mexicanos que emigraron siendo menores de edad puedan tener acceso a un sistema educativo en nuestro país. Se detectan obstáculos como la revalidación de estudios cursados y el reconocimiento de los mismos. La actual normatividad que rige en materia educativa no ha sido actualizada a la realidad social. Es decir, resulta de suma importancia buscar la técnica legislativa adecuada que permita a ese sector vulnerable accesar a un derecho humano consagrado en nuestra constitución política en los Estados Unidos mexicanos, consistente en la educación. derivado de lo expuesto, es necesario reformar los artículos 61 de la Ley General de Educación y la Ley Reglamentaria al artículo 5º constitucional relativo al ejercicio de las profesiones. Antemano, agradezco a los senadores, repito, que se suscribieron, que estas acciones encaminadas van a ser de mucho beneficio para todos aquellos jóvenes que regresen a nuestro país. Ha sido una iniciativa, lo repito, de un trabajo en conjunto con otras comisiones como la educación y los asuntos fronterizos del norte y a la vez una petición permanente por muchos de estos estudiantes que ya incluso visitaron este Senado de la República. Quiero resaltar que no solamente tiene el objetivo de facilitar a todos los mexicanos repatriados, sino a todo aquel nacional que también realice o haya realizado estudios en el extranjero, a los extranjeros que buscan trabajar en nuestro país y hasta las instituciones educativas que puedan expandir sus horizontes hacia el nivel internacional con alcances y planes y programas de estudio mucho mejores para todos ellos. Les cuento, presidente. Muchas gracias. Gracias, senadora. Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos. Gracias.